La broma de anda ya Hola, buenos días, mire, soy Augusto Orero, soy de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Es por el teléfono este que tiene Nos sale aquí en la base de datos porque hace rastreos automáticos, nos sale como robado No Es un Samsung Galaxy S7 Mira, me lo ha pasado mi hija, pero sí, pero no, pero a mí no, yo robado no es, vamos Vamos a ver Este teléfono hemos detectado que ha estado, desde que se ha encendido, en Bilbao, en Gandía, en Valencia y alrededores Y desde este lunes está en Bilbao, ¿no? Sí, porque, amor, yo soy de Bilbao y hemos estado de vacaciones una semana en Gandía y por ahí, sí Sí, pero ¿a quién le ha comprado usted este teléfono? Tengo que hablar yo con mi hija, a ver Claro, es que ahora se ha metido usted en un problema, claro Claro, yo soy de Bilbao, a ver, un problema, claro Va a tener una denuncia, va a tener un juicio rápido aquí en Valencia, claro, es que... ¿En Valencia tengo un juicio rápido? Claro, ¿qué tiene que ver su hija en todo esto? El móvil, me lo ha pasado bien Le vuelvo a llamar yo en cinco minutos y me aclara a ver qué es lo que pasa con este teléfono Vale, de acuerdo, sí, sí, hombre, me ha dejado... estoy, vamos, alucinando a colores, de verdad, ¿eh? Le vuelvo a llamar un segundo, venga Vale, de acuerdo, gracias Te va a llamar ahora Te llamas, te llamas ¿Sí? Vale, me ha acabado de llamar la policía de Valencia, que han hecho un rastreo y he robado Joder, ¿qué me estás contando? Lo conté yo a un tío El tío me dijo, está todo bien, no se va a rastrear esto nunca Bueno, yo lo voy a decir que se lo compromete a un tío Y ya está A ver, lo que tiene... No, mamá, pero no le digas que si doy yo, que yo no me puedo ir a Valencia a ningún juicio Que no se me deja, me ocurra A ver, el acción suyo no lo sabe Porque he dicho claramente que me lo habías posado En cuanto te llame, me dice Vale, vale Hola, buenos días No tenía yo ni idea que este inmóvil le ha robado, de verdad, ¿eh? ¿A qué? Uf, estoy pasando un mal rato, que no... Pero que... Vamos a ver, que sí, que le han confirmado que robó No, no me han confirmado, pero me lo has dicho tú, ¿no? Usted compró el teléfono a alguien y no sabía que era robado No, no sabía yo que era robado Yo no compro cosas robadas ¿Pero a quién? ¿Tampoco sabe el nombre de la persona a la que lo compró? No, no, porque es de esas cosas que te vienen anuncios y ya más Es que hace un momento me ha dicho usted que se lo dio a su hija Y ahora me dice que se lo ha comprado a no sé quién Es que no entiendo nada A ver, ¿ves? Sabía yo que iba a pasar esto Hombre, es que me está diciendo una cosa y ahora me cambia Me dice que lo ha comprado usted La verdad es que sí, que se compró por medio de un anuncio A una persona que le dijo que no te preocupes, que no he robado Cada vez está complicando más el problema No, 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 te estoy diciendo ahora mismo la verdad No, no me está diciendo la verdad porque le hemos pinchado el teléfono Cuando usted ha hablado con su hija y hemos escuchado todo Mira que se lo ha dicho a la cría, ya ves lo que le he dicho a la cría No, usted también está mintiendo, vamos a ver Sí, por ella Dígame dónde se encuentra usted ahora mismo Yo en Bilbao A ver, ¿alguna patrulla por ahí de la Policía Nacional en Bilbao? No me hagas esto, no me hagas traer a la Policía Sí, vamos, necesito que vayáis a por una persona que tiene que declarar Vale, recibida, aquí la carta Vale, pues bueno, ahora se presentará ahí una patrulla Y van a venir, voy a salir con la policía desde mi casa Hombre, vamos a ver, usted tiene un teléfono robado, a ver si me entiende Que sí, lo sé, y me estoy llevando un berrinche que no te puedes hacer una idea Pero eso le pasa por tener una hija así No, bueno, una hija así no Y una hija que siempre está haciéndole bromas y siempre está tomándole el pelo ¿Y tú por qué sabes todo eso? Porque me lo ha contado cuando hemos estado preparando la broma Que soy San Bernardino de Andaya de los 40 Todos los éxitos